La pluma, con criterio. Hola, soy Georgina Tapia y hoy vamos a conocer la historia de María Manuela Martínez, la capitana. Día 9 de abril, 1813. No se ha oído hoy fuego alguno. Llegó doña María Manuela Medina, india natural de Taxco, capitana titulada por la Suprema Junta. Esta mujer, llevada del fuego sagrado que inspire el amor a la patria, comenzó a hacer varios servicios a la nación. Así se habla de Manuela Medina o Molina. Es más conocida como la capitana. Estas publicaciones se pueden leer en el diario de la expedición del señor Morelos de Oaxaca a Acapulco. Nacida a fines del siglo XVIII en Taxco, Guerrero, su infancia transcurrió entre los sufrimientos de la población indígena a la que pertenecía, sometida a la dureza del conquistador español. Muy joven llegaron a sus oídos las noticias del movimiento insurgente. Se dice que dirigió una arenga pública para convencer a más gente de unirse a la causa insurgente y logró reunir una pequeña tropa de campesinos. Cuando se enteró de la muerte de Miguel Hidalgo, decidió incorporarse a la lucha armada. Comenzó a hacer varios servicios a la causa, hasta acreditar y levantar su propia compañía integrada por 60 hombres. En los primeros meses de 1813, la Suprema Junta de Zitácuaro, establecida en Zultepec, le otorgó el grado de capitana. Solo para conocer a José María Morelos por quien sentía una gran admiración, la capitana emprendió un largo viaje de más de 500 kilómetros y al finalizar esa jornada dijo... Ya moriría con gusto, aunque me despedazase una bomba de Acapulco. Al lado de Morelos, combatió en la toma del puerto de Acapulco, consumada el 13 de abril de 1813, y en la capitulación del Fuerte de San Diego el 20 de agosto del mismo año. A pesar de que se desconocen las noticias exactas de sus hazañas bélicas, hacia el fin de la lucha armada, cuando se registraron graves derrotas del ejército insurgente e indultos ofrecidos por los realistas, la capitana continuó combatiendo con su tropa y no abandonó sus ideales de libertad e independencia. Su nombre no figura entre los indultados por Juan Ruiz de Apodaca, penúltimo virrey de la Nueva España en 1816. Manuela Medina no apoyó las ambiciones imperiales de Agustín de Iturbide en 1821, ni se acercó en busca de beneficios. De hecho, la insurgente se debatió más de un año entre la vida y la muerte, víctima de las graves heridas de lanza que había recibido en combate con las tropas realistas. María Manuela, la capitana, murió en medio de la pobreza el 2 de marzo de 1822. Se consideraba satisfecha por no haber luchado en vano. México es independiente y todos, incluidos los de origen indígena como yo, tienen derecho a la igualdad y a la libertad. Sería bonito conocer a todas las mujeres que lucharon por tener un país independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!